¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este video no lo voy a considerar como un capítulo, pero quería tomar este tiempo para contestar varias preguntas para asegurar que todos estemos en el mismo nivel y para aclarar unas cosas que les enseñé en los otros videos. En primer lugar, quería hablar sobre esto. Algunos de ustedes se están aburriendo. Mira amigos, yo soy un maestro en varias escuelas primarias, ¿ok? Y he notado muchas cosas. Y también no se necesita ser un maestro para saber esto. Todos nosotros fuimos a la escuela. Todos sabemos que en un clase de estudiantes, en un clase, no todos están en el mismo nivel. Y esto lo he notado cuando estoy enseñando a los niños, lo he notado día tras día. No todos están en el mismo nivel. Algunos estudiantes aprenden más rápido y les gusta que las cosas sean más rápidas y más, un poco más difícil. Y hay otras personas que no pueden aprender tan rápido. Estos estudiantes necesitan más explicación. Casi diario, cuando estoy enseñando a los niños, siempre hay uno, dos, tres estudiantes que levantan la mano y me piden que les explique de nuevo. Entonces, cuando estoy enseñando aquí mis videos, y si hablo y explico rápido así, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Y trato de hacer mis videos cinco minutos, voy a perder muchos de ustedes. Sé que hay muchos de ustedes, amigos, que ya saben más, pero les dije en capítulo uno que quiero asegurar que todos tengan chanza para aprender. Trato también de hacer los videos lo más corto que se pueda, pero no quiero dejar a esos estudiantes que no pueden aprender tan rápido, atrás. No quiero dejarlos atrás. Porque yo sé cómo es. Yo cuando iba a la escuela, había tantas cosas que yo no entendía porque el maestro los explicaba muy rápido. Yo sé cómo se siente eso, yo sé. Y entonces, perdóname, amigos, ustedes que ya son más avanzados, ustedes que aprenden rápido, perdóname, amigos, entonces necesito hacer mis videos así. No quiero hacerlos así muy lento, muy despacio, pero estoy tratando de encontrar un balance, ¿verdad? Entonces, paciencia, por favor. Mi amigo José González, un saludo para él. No entiende por qué las cuerdas son nombradas mi, la, re, sol, si, mi. Deja explicar. Entonces, ¿por qué esta cuerda es mi? ¿Por qué esta cuerda la? ¿Por qué esta re? ¿Por qué esta sol? ¿Por qué es si? ¿Por qué esta mi? ¿Por qué? Recuerda en capítulo 5, amigos, que les enseñé cómo afinar la guitarra. Y esa afinación se llama afinación estándar. Y también les enseñé una aplicación en el teléfono que pueden descargar para ayudarles a afinar la guitarra. ¿Ok? Entonces, no es que las cuerdas son nombradas así. Es que están afinadas aquí a esa nota. Necesitamos afinar la guitarra, por ejemplo, esta cuerda, hasta que sea mi. Esta cuerda se puede afinar a otra nota. Mira, le voy a bajar a re. Pero esta afinación con re aquí arriba es una afinación que se usa mucho en canciones de rock. Pero mira, ahora ya la afiné a re. Ahora esta cuerda es re. Pero ahora ya no vamos a poder tocar los mismos acordes. Por ejemplo, sol. Porque esta nota ya es diferente. Porque bajó una nota. Entonces, la afinación estándar. Mira, la voy a afinar otra vez a mi. Esta afinación nos permite tocar los acordes así como los tocamos. Si las cuerdas se afinan en otra nota, ya no vamos a poder tocar los acordes así. Esta afinación es la afinación más popular de todo el mundo. Es por eso que siempre encontramos canciones con esta afinación. Por eso, José, las cuerdas están nombradas así. Mi, la, re, sol, si, mi. Pero no es que sean ese nombre. Es que están afinadas a esa nota. Por eso los nombramos mi y todo eso, ¿ok? Sé que también tenías duda en las otras notas aquí en el diapasón. Necesitas mirar capítulo 5 otra vez, amigo. Esto te puede ayudar. Mi amigo Fierro Golpeador me mandó esta foto por Facebook y pensé en hacer algo así. Pensé en enseñarles algo así. Pero no quería enseñarles una foto así. Si miran esta foto, aquí están todas las notas que se encuentran en el diapasón. Hasta traste 12. Pero recuerdan, buscar traste 13 y traste 14 es fácil porque las notas se repiten. No quería enseñarles una foto así porque quería primero enseñarles cómo buscar las notas sin confiar en una foto así. Es bueno memorizar así como la foto te enseña, pero quería asegurar que ustedes puedan encontrar las notas solito, sin ninguna foto, sin ningún documento. Si quieren descargar esta foto, les voy a dejar un link aquí abajo en la descripción para que lo descarguen. Pero ahí están todas las notas, amigos. También aquí les dejo otra foto con las mismas notas, pero en inglés. Entonces, si prefieres en inglés, aquí les dejo también la foto. También aquí abajo en la descripción pueden descargarlo. También Héctor y Saeed tenían una pregunta sobre la escala que enseñé, que fue la escala de sol mayor en capítulo 6. Me preguntaban por qué en esa escala solo hay un sostenido y no dos o por qué no hay tres sostenidos. Eso lo voy a explicar en el video que sigue porque hay una manera de saber cuántos sostenidos están. Es muy fácil. No es difícil para nada. Es muy, muy, muy fácil. Mi amigo Osvaldo contestó esa pregunta aquí en este comentario, en el comentario, ahí en el centro de los comentarios, aquí, ahí donde ven. Ahí lo contestó. Y también ahí arriba su primer comentario. ¿Se acuerdan en capítulo 6 cuando estaba hablando de la escala árabe? También, no sé si se fijaron, le puse un texto aquí arriba, en la pantalla, diciendo que sé que esta escala árabe tiene otro nombre. Pero no quise mencionar ese nombre porque es más fácil decir árabe. Porque si les dijera el nombre actual, se confundieran muchos. Porque es que no quiero tirarles muchas cosas. Solo quiero que se enfoquen en unas cosas en cada video. Porque si les estoy tirando muchos nombres y todas estas cosas, es posible que se puedan confundir. Confundir como un estudiante en la escuela. Si les estoy tirando muchas cosas, va a ser más difícil para aprender. Mi amigo Salvador me pregunta que si todo lo que estoy enseñando es igual para una guitarra de 12 cuerdas. Y sí, es igual. Recuerdan amigos, que si ven los videos de Raúl Jiménez, él tiene una guitarra de 12 cuerdas. Yo no tengo una todavía porque no tengo el dinero para comprarme una ahorita. Pero pronto voy a comprarme una. Es que no tengo dinero. Pero si ven los videos de Raúl Jiménez, él está tocando una guitarra de 12 cuerdas. ¿Por qué lo que estoy enseñando aquí, en esta de 6, por qué es igual para una guitarra de 12 cuerdas? Porque es igual. Si te fijas amigos, a los que no saben, si miras lo ancho del mastil de la guitarra de 12 cuerdas que tiene Raúl Jiménez. Si lo miras, no es así ancho. Tiene 12 cuerdas, pero no es grande así. Porque las cuerdas están pegadas 2 por 2. Por ejemplo, esta sexta cuerda que ven aquí, en una guitarra de 12 cuerdas. Tiene otra cuerda, un poquito más delgada, pero afinada a la misma nota. Y esa cuerda está bien, bien pegadita a esta cuerda. Están bien, bien pegadas. Entonces, no necesitas usar dos dedos para pisar dos cuerdas. Porque están bien pegadas, puedes usar un dedo y con un dedo estás agarrando las dos. Y recuerdan que hay 12 notas. Y es lo mismo para las otras cuerdas. Son estas mismas cuerdas, pero doble. Entonces, cada cuerda que ves aquí, tiene otra cuerda más delgada, pero igual. Y es por eso que es igual lo que estoy enseñando aquí. Mi amigo Bonnie dice que se le hace difícil tocar acordes con cejía. Esto viene pronto, amigo. Les voy a enseñar. Pero, básicamente, necesitas practicar diario. Necesitas seguir tocando los acordes. Empieza con uno nada más. Por ejemplo, empieza con si menor. Este acorde con cejías es muy común. Empieza con esta. Domina esa primero. Trata, por ejemplo, empieza con re. Un acorde de re así. Y luego trata cambiar a si menor así. Domina este cambio primero. Y luego trata con otro acorde. Por ejemplo, sol. Y luego si menor. Domina los cambios. Poco a poco, tus dedos se van a hacer más fuerte. Mi amigo Brian me está diciendo en inglés que después de mis videos de la escala que no sabe exactamente qué practicar después. Y sí, voy a tratar de dejarles tarea en mis próximos videos. Y voy a tratar de organizar más los videos para que sepan qué exactamente practicar después de los videos. Gracias, Brian. Y si Nay me pregunta ¿Y qué tal para los requintos? ¿Sí notan que cuando estamos tocando los requintos siempre casi usamos dos cuerdas? Eso viene pronto. Pero básicamente es lo mismo que he estado enseñando en capítulo 6, las escalas. Es que las escalas, amigos, se pueden tocar de diferentes formas. Por ejemplo, esta escala de sol que enseñé ayer a otras. Les enseñé que esa misma escala se puede tocar en diferentes lugares. Por ejemplo, también aquí y aquí se pueden tocar en muchos lugares. Muchos lugares. También estas escalas toman la forma de dos cuerdas al mismo tiempo. Ahí toqué la escala de sol. No se preocupen por eso todavía. Pero las escalas toman muchas formas. También en los acordes. En los acordes también. Las escalas toman muchas formas y eso voy a enseñar muy, muy pronto. No se preocupen. Entonces, gracias, amigos. Muchas gracias por apoyarme. Mi canal, esta serie. Muchas gracias, de veras. Sé que tienen más preguntas. Yo sé, yo sé. Los voy a contestar muy pronto. No se preocupen. Y también he visto algunos que me preguntan por qué no hago videos o sea, solamente enseñando las escalas así. Poco a poco voy a llegar en hacer esos videos. Esos tipos de videos. Les estoy explicando lo fundamental primero. Y luego ya después les voy a enseñar para que ustedes memoricen más fácil las escalas. Pronto voy a hacer videos así. Juan Diego ya tiene videos enseñando las escalas. y puedes mirar sus videos también. Él te enseña todas las escalas así. Pum, pum. Pum, 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 pum. Pero lo primero lo que estoy haciendo es que les estoy enseñando lo fundamental primero para que entiendan primero por qué las escalas se tocan así. gracias, amigos. Gracias, amigos.